¿Qué es la ciencia? Me encanta saber sobre las ciencias. Y me preguntaba, ¿será muy difícil enseñar ciencias en la escuela? Claro, porque la ciencia sí o sí necesita un método, una forma de poder transmitir esos conocimientos de forma ordenada. Entonces nos fuimos a preguntarle a quien sabe, a Luisina Pocay. Ella es coordinadora de ciencias, tecnología e innovación pedagógica del Consejo General de Educación. Y esto nos contestaba. En las escuelas, en el aula, en nuestras clases, cuando uno invita a las y los estudiantes a dibujar un científico, lo primero que se les viene a la cabeza es la figura de un varón con guardapolvo y de anteojos en un laboratorio. En general está solo, bueno, acompañado de su microscopio y los tubos de ensayo. Ni hablar lo que sucede cuando uno los invita a pensar y a nombrar a alguna científica. Muchas veces eso resulta más complejo y cuando eso sucede, el ranking lo lidera Mary Curie. Bueno, mejor dicho, Mary Sklodowska. Ella, como muchas científicas de hace poco más de cien años, lleva el apellido de su pareja o de su compañero investigador. Mary, por ejemplo, estudió el fenómeno de la radioactividad y descubrió el radio y el polonio, dos elementos que encontramos en la tabla periódica. Y bueno, en la Primera Guerra Mundial, sus conocimientos y sus investigaciones ayudaron a salvar muchísimas vidas a través de los equipos de rayos X, esos que encontramos en los hospitales o en las clínicas cuando nos vamos a hacer una radiografía. Por sus aportes, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y hasta lo ganó en dos oportunidades. Como anécdota, podría sumar que Mary fue una de las primeras mujeres en Francia en obtener su licencia para manejar automóviles. Esas y otras tantas historias de la ciencia son recursos esenciales para enseñar ciencia a la escuela. Y hacia ello vamos con el equipo del Consejo General de Educación, a intentar desmitificar esa figura del científico varón, acercando las y los investigadores entrerrianos a las instituciones, investigando en el aula a partir de desafíos y demandas locales, comunicando las investigaciones que se llevan adelante en nuestra provincia y en nuestro país, que de hecho son de muy buena calidad, acercando la ciencia de una manera distinta a nuestros estudiantes y acompañando fundamentalmente a nuestros docentes en este proceso de llevar adelante una investigación, haciendo ciencia a la escuela, ni más ni menos que eso. De hecho pensaba, en ese imaginario muchas veces consideramos que hacer ciencia es solo para inteligentes o para aquellas personas que cumplen con el requisito de la inteligencia. Pero me pregunto, y te pregunto, ¿acaso el que hace arte no es también inteligente? ¿O alguien que se dedica a la literatura? Bueno, quienes generan conocimiento son personas comunes como vos, como yo, con la excepción de que dedican mucho de su tiempo, mucho de su vida a estudiar una disciplina y se encuentran motivados por esa disciplina y por ese tema. Y ahí surge otra inquietud. Pero entonces en la escuela, ¿podemos hacer ciencia o no? Por supuesto que podemos hacer ciencia. Y claro está que hacemos ciencia en la escuela. La ciencia que hacemos es una ciencia escolar, que parte de los intereses de las y los estudiantes y también de sus posibilidades. No es idéntica a la de un científico que dedica horas y años de su vida a investigar sobre un tema y además trabaja y vive de eso. Tampoco son iguales los problemas o las preguntas a las que un científico se enfrenta. Pero sí utilizamos mucho, mucho del conocimiento que ellos utilizan para resolver sus inquietudes. No olvidemos que gracias a la ciencia vivimos más y mejor. Se alimenta a millones de personas del mundo. Se van considerando nuevas formas de energía. Y vamos también conociendo más al mundo sus circunstancias y fenómenos. Una sociedad que produce conocimiento es una sociedad que apuesta al futuro. Para eso sirve la mirada científica. Para conocer, para conocernos, para entender, para tratar de ser mejores personas. La ciencia tiene muchas historias para contar. Y otras tantas, muchas más por descubrir. Como dice Diego Golombé, la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Solo es cuestión de atreverse y compartir con ellas sus secretos. Muy bueno el aporte que nos hace Luisina porque es cierto. Hay veces que nos resulta tan complicado esto de transmitir qué es realmente la ciencia y nos parece tan lejano. Pero en realidad, si comenzamos desde chiquitos, es mucho más fácil y más divertido. Bueno, vamos ahora a una pausa. Enseguida volvemos porque les quiero mostrar algo que les va a encantar. Vamos. 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 Vamos.